En 2030, la firma de Stuttgart tiene como objetivo alcanzar unas emisiones neutras de CO2, tanto en toda la cadena de valor como en el ciclo de vida de sus modelos. Para entonces, la proporción de sus vehículos nuevos con propulsión totalmente eléctrica debería ser superior al 80%. Pero ahí no queda la cosa, porque también quiere desarrollar coches eléctricos, carreras cliente, para crear una competición sostenible monomarca en un futuro no muy lejano. Y aquí es donde entra el Porsche 718 Cayman GT4 y Performance, un prototipo 100% eléctrico con hasta 1.088 caballos. Hemos tenido la suerte de subirnos al asiento derecho acompañando a Simona de Silvestro, la primera mujer piloto oficial de Porsche Motorsport. El coche en vivo impresiona, y mucho. Esa apariencia tan bruta se la otorgan el enorme alerón y los pasos de rueda que han sido ensanchados para albergar las llantas de 18 pulgadas con neumáticos Michelin. Estos han sido fabricados con un 53% de materiales biológicos o reciclados, entre los que se encuentran caucho natural y hollín de neumáticos usados, cáscara de naranja y limón, aceite de girasol, residuos metálicos y resina de pino. Pero no es lo único bio, ya que la carrocería del E-Performance está creada con materiales compuestos de fibra natural y fibras de carbono recicladas, entre otros elementos. Tras una serie de explicaciones de seguridad, puesto que me voy a montar en un coche con tecnología de 900 voltios, me dejo caer en el asiento del copiloto, que va muy bajo. Simona está lista, y yo también. Una vez le dan el ok, salimos al pitlane. Es pasar el semáforo y el coche sale lanzado como un misil. ¡Qué aceleración! ¡Qué brutalidad! Creo que no he sentido nada igual en mi vida. Y no es de extrañar, porque su potencia puede superar los 1.088 caballos en modo de calificación y encarrerá alcanzar los 612 caballos constantes durante 30 minutos. Y como eléctrico que es, todo el par es entregado al instante. Realiza virajes con una celeridad pasmosa. Todo parece fácil en sus manos. Una curva, otra, otra, hasta que llegamos a la recta final, donde el vehículo alcanza los 240 km hora al final de la 1000. Todo pasa a una velocidad vertiginosa, y siempre acompañado de un sonido muy eléctrico. Y todo llega a su fin, solo que con este coche, mucho más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!